Ok, ya estamos listos. ¡Date DJ! Yo creo que regresará y que a su pueblo llevará. Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, gritamos todos al Señor. Cantamos, bailamos, brindamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Ok, ya estamos listos. ¡Date DJ! Yo creo en el poder de Dios. ¡Yo creo en su poder! ¡Yo creo! Bueno, ok DJs, ¿qué nos traes? Me fui recorriendo el mundo, viendo la destrucción. Pueblos y gentes hermosas, que mi Señor los traeó. Dios envió los mensajeros, para hablarles de su amor. Pero ninguno escuchaba, se perdió el temor de Dios. Tierra, en tristecida te ves. Tierra, vuélvete a alabar al Rey. Tierra, tu agonía terminará. Cuando, tú te vuelvas a Jehová. Cuando, tú te vuelvas a Jehová. Cristo, sólo en él hallarás paz. Oh mundo, en tristecido te ves. Vuelve, vuelve a Jesús el Rey. El mover de Dios es lindo, en la vida del creyente. Fiel. Aunque a veces hay pruebas amargas, más al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas. Porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le apriende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Dios. Dios. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios. Dios te levanta de las cenizas y del polo. Dios va a cumplir todo lo que él te ha prometido. Dios. 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 Perdónale sus faltas, no mire en su actuación, de Dios ten compasión. Si el pago es el precio tan alto, porque usted y yo no podemos pagar el precio. Dejemos nuestro egoísmo y olvidémonos de nosotros mismos. Y volvemos a la cruz, a la senda antigua, volvámonos al amor del principio. Está interesado el Señor, en hacer algo nuevo contigo, pero para ver la mano de Dios moverse, hay que adorar al Señor. Aquí tienes la música que tú querías escuchar. Yo verás tu gloria, adoro al Señor. Yo hice caminos donde no había, saqué agua fresca de la sequedad. Te di un trabajo, donde no había, llené tu vida, con mi libertad. Yo hice el viento, moví las hojas, yo hice tus ojos y tu corazón. Creé los mares y todas las aves, creé el firmamento y yo creé la flor. Y hoy te pregunto, ¿por qué dudas en lo que hago? Lo que yo hago, ahora no lo entenderás. Pero si esperas y me dejas que yo actúe, tú con el tiempo, bien lo entenderás. El DJ más profesional de Venezuela. El DJ más profesional de Venezuela. A veces, cuando llega a la fricción, miro al cielo y trato de escuchar su voz. Le pregunto muchas veces, ¿dónde estás? Te pregunto, ¿cuándo mi angustia pasará? Te pregunto, di insistente al Creador, ¿cuándo el Marroco se abrirá a mi favor? La abuela al cielo, sin respuesta. La aflicción es más grande que yo. Aunque busco su presencia, ya no hay fuerza, solo reina. ¡Epa! ¡Epa! ¡Allá atrás! ¡Escucha! Fuerte y claro, ¿verdad? ¡Ok! ¡Proseguimos! ¡Escucha! 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 Soy una princesa llena de poder Desde la cabeza hasta la punta de los pies Soy una princesa llena de poder Desde la cabeza hasta la punta de los pies Soy una princesa llena de poder Desde la cabeza hasta la punta de los pies Unos van tras señales, otros buscando emoción, pero esta princesa está llena de la unción Unos van tras señales, otros buscando emoción, pero esta princesa está llena de la unción No sigo señales, ellas me siguen a mí, yo voy caminando y el poder de Dios en mí Un nuevo vestido y un nuevo calzado, se me dio un anillo y un poder ilimitado Un nuevo vestido y un nuevo calzado, se me dio un anillo y un poder ilimitado Soy una princesa, llena de poder, desde la cabeza hasta la punta de los pies Soy una princesa, llena de poder, desde la cabeza hasta la punta de los pies Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es rey, es amor y verdad Solo en él, encontré, esa paz que busqué Solo en él, encontré, la felicidad DJ José Hurtado United Kingdom 2 Mikey Medina Escuchando la radio Me puse a recoyar y yo Me fui un día desagradu Pensando en todo lo que ha pasado En el género, cuando empezó Que me inspiró y me formó Subamos a darle DJ que yo quiero Música de verdad Música que me pueda restaurar Yo quiero Algo diferente Como en el disco de los inmortales Yo quiero Música de verdad Música que me pueda restaurar Yo quiero Algo diferente Como para los tiempos de Holy Crew Abra paso, Mikey Medina ha llegado Como Manny Monte Un gigante a mi lado What the walkie loud Liricando las verdades Con un estilo clásico Como el disco de realidades Como Bendy profetiza Sobre huesos secos El evangelio de Gacy El loco fresco Subo como Alex Voy de victoria en victoria Redimido por su sangre Para marcar la historia Algo diferente Como la de ballet El patriarca Yo quiero Música de verdad Música que me pueda restaurar Yo quiero Algo diferente Música de verdad Música de verdad Música de verdad Mikey Medina Para la gloria de G.O.D. Música de verdad Música de verdad Ven y lleva Grande la esperanza Ven y toma la confianza Y el amor Ven y lleva Libertad Satura tu alma Que Jesucristo Por ti pagó Ven y Los cansados Los sabidos Vengan a él Los que necesitan paz Vengan a él Los que perdieron la esperanza En comprar el gozo Y la felicidad ¿Cómo salgo yo de mi condición Y dentro a la tierra Que fluye leche y miel La clave está En la humillación Cuando uno reconoce Su condición Y reconoce Que la manera Como está viviendo No le hace rir Esta es la música De tu DJ Y dejo que la mano Del eterno Me levante Y me guíe A las piernas Que él quiere Que yo entre Aleluya Canta esta canción Conmigo amigos Esta es la música De tu DJ Esto como quedó La presentación Bien Nos dos chicos Aprendimos A querernos Como hermanos El fútbol Y las canicas A los buenos Y a los malos Muchas veces Nos peleamos Otras veces Lo sé muy bien Lo sabes Es que siempre Siempre estaré Cerca a tu lado Quiero estar Y por aquí Momentos buenos Y los malos Quiero ver Y tal vez llorar Amigos que Volta Cuenta pegaditas Me robaste O corazón Te ganhaste De mi vida De tus labios De tus labios Brota miel Y tu dulce voz Me arrulla Me robaste El corazón Dueñaste De mi vida De tus labios De tus labios Brota miel Y tu dulce voz De tus labios 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 Ese hermoso está dormido, con el corazón despierto, estenderá la de verte y también se escuchará. Y quien les habla, Valdemaro Martínez desde Miami, Florida. Y como me duele estar despierto, no poder cantar, como expresarte sin palabras. Que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Me tomará entre sus brazos, y cada vida sanará las herramientas del maestro. Mi alma es de venta, la martillo en mano, y mucho fuego, aunque me duela ayudará. A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar. Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, el carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí debe estar. Al taller del maestro. Jesús no creó el amor, él es la esencia del amor. Predicamos a un Dios que existe y que es real. Ve y cuéntale a otros lo que Cristo ha hecho por tu vida. He escuchado muchísimas veces, cuando el hombre necio ha negado. Que no hay Dios, no hay cielo ni gloria, que después que se muere es el final. Y he escuchado muchísimas veces, que blasfeman y se burlan de Dios. Que es mentira su santa palabra, que no existe la paz ni el amor. ¿Cómo no creer en Dios? Si puedo mirarlo en todas partes, me levanto y veo su gloria, reflejadas en las flores y en el sol. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si la luna, el viento y las estrellas me lo gritan, lo veo en su belleza, en el cielo y en todo su esplendor. Ese Dios que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable, es el Dios que el mundo necesita escuchar. Ve y cuéntale las grandes cosas que ha hecho el mundo. Con nueva imagen, lo que está de moda en Venezuela. En la boca de Venezuela. Si acaso en la novel esta vez. Recuerda lo que te dije ayer Tus ojos yo nunca olvidaré Cuando era niño yo te fumé Cuando era luna yo te lloré Cuando era tormenta yo te cuide Aunque lejos te haya sido y se apague tu amor Mi amor siempre incansable luchará a tu favor Y si llegas mi existencia a lo que yo siento por vos El lucero de este cielo me dirá que aquí estoy yo Me dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón Como el corazón He caminado por desiertos, por los bosques y llanuras Yo he peleado en tu nombre y hoy cansado estoy He escuchado el vituperio y en ti Jesús yo he esperado Pero hoy a ti vengo confiado, necesito más de ti Soy soldado a Jesucristo En tu nombre yo he peleado Y aunque triste y agobiado La victoria mía es Soy soldado a Jesucristo Nunca pierdo una batalla Porque Cristo en el calvario Su vida Dio por mí Mixes y remixes para no dejar de bailar ¿Cuántos tienen un Dios como ningún otro? Es más fácil Es más fácil Endulzar Todo el agua del mar Que dejarte de amar Es más fácil Amargar Toda la miel de un panal Que dejarte de amar Es más fácil Atrapar Una estrella fugaz Que dejarte de amar Y es más fácil Habitar El sistema solar Que dejarte de amar Y es que nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Mi Jesús Como tú no hay nadie Nadie Podrá separarme De tu amor tan grande Mi Jesús ¿Cuántos creen que tenemos un Dios sobrenatural? Como Él no hay ninguno ¿Sí o no? Ok público Enciendan los yesqueros y canten este tema Sobrenatural Sobrenatural Eres Dios sin igual Dueño del cielo y mar Sobrenatural Sobrenatural Eres Dios en mi vida Eres Dios en mi vida Eres Dios en mi vida Eres Dios en los cielos Eres Dios en mi vida Eres Dios en mi vida Eres Dios en mi vida Sobrenatural Eres Dios en mi vida Sobrenatural Sobrenatural Ok, ya estamos listos ¡Date DJ! ¡Alguien puede brindar! Yo creo en el poder de Dios Yo creo en su resurrección Yo creo que regresará Y que a su pueblo llevará Cantamos, alabamos Y alzamos, saltamos Gritamos todos al Señor Bailamos, brincamos Saltamos, gozamos Gritamos todos al Señor Ok, ya estamos listos ¡Date DJ! ¡Alguien puede brindar! Yo creo en su redención Yo creo en el poder de Dios Yo creo en su poder Yo creo en suerte Yo creo en suerte Una bienvenida a John Lozano Para la música DJ Y ahora, todo el mundo ¡Que suenen las palmas! Grande y poderoso Eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso Eres tú, mi Rey Grande y poderoso Eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso Eres tú, mi Rey Mi Rey Derrama de tu fuego Sobrenatural Derrama de tu gloria Sobre este lugar Derrama de tu fuego Sobrenatural Derrama de tu gloria Sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego Señor Que se escuche, Colombia Deja que te explique lo que estoy viviendo Es la realidad Deja que la luz se mezcle con el viento No te arrepentirás Es tan simple y real Tú mismo lo verás Tú mismo lo verás El tibio amanecer del sol Poema que me enamoró El pétalo de la luz El pétalo de aquella flor La letra de esta mi canción De su amor De su amor Me encontró Veo que se trata de Dios Te sube la adrenalina El tibio amanecer del sol El que da fuerza al cansado Y levanta al caído Y levanta al caído Y yo rindo mi alabanza A él yo rindo adoración Es mi Jesús Es mi Jesús Es mi Jesús Es mi Jesús Al que camina por las aguas Y levantó al paralítico Al inmortal, al rey de reyes A él dedico mi canción Es mi Jesús Es mi Jesús Es mi Jesús Porque él es digno Digno El honor, la honra y la gloria Son del Señor Tú eres digno Digno El alabanza, la honra Son del Señor DJ José Hurtado No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste Lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero Yo invertí Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo DJ José Hurtado Aquí estoy yo Aquí estoy yo DJ José Hurtado Aquí estoy yo Cuando yo le alabo Cuando yo le alabo Mi alma se llena de ti Cuando yo le alabo Las penas se tienen que ir Cuando le alabo Se va el mal tiempo Las cosas malas Se van huyendo Y si hay cadenas Se van rompiendo Y de este mundo Libre me siento Como no voy a adorar Ay, a ver Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar? Ay, a ver Mi Elohim ¿Cómo no voy a adorar? Te sube la adrenalina Te sube la adrenalina Si yo te dejo Sin ti me muero Se van las ganas De vivir Donde me quedo Se van los sueños No tengo almohada Si yo me alejo De tu amor De tu mirada Ay, a ver Ay, a ver Ay, a ver Ay, a ver Si yo te dejo Ya nada importa Se van las ganas De comer Nada me engorda Si tengo lío Nadie me saca Si tengo frío Y me refrio Nada me tapa Si yo te dejo Seguro que me muero Y mi corazón Lleno de resignación Te llorarás Y luego se arrepentirá Por despreciar Este amor Que todo me lo dio Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Oh, mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo, Señor Te adoro, Señor Con el corazón Que te amo, Señor Te adoro, Señor Con el corazón Yo, yo, yo Quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo, 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 yo Quiero cantar Yo, 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 yo Quiero cantar Yo, 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 yo Yo, 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 yo Quiero cantar Yo, 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 yo Quiero cantar Yo, 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 yo Quiero cantar Que te amo, Señor, que adoro, Señor, con el corazón Que te amo, Señor, que adoro, Señor Con el corazón Con el corazón Se unen esta noche Se unen esta noche Aplastando a los copiones Aplastando a los copines Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso, Señor, milagroso Jesús Llena este lugar de tu presencia A descender tu poder a lo que estamos aquí Creo en ti, en lo que harás en mí Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Voy a seguir saltando En lo que harás en ti, en lo que harás en mí Si mi vida te negara moriría Tú remita sola Y el compás Tú eres mi sol DJ José Hurtado Todo lo que tiene vida Alaba al Señor Y todo lo que tiene vida Diga gloria a Dios Alaba Alabale 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 Bendecir su nombre Alabale Alabale Bendecir su nombre Lo que respira, alaba a Dios Lo que respira, alaba a Dios Sol y luna, alaba a Dios Todos sus santos, alaba a Dios Todos sus santos, alaba a Dios Porque respira, alaba a Dios Lo que respira, alaba a Dios Sol y luna, alaba a Dios Todos sus santos, alaba a Dios Porque grande es Dios Y digno de alabanza Maravilloso Sol y luna, alaba a Dios Hoy por siempre le glorificaré ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ver las palmas Esas palmas que se escuchen Hay que pedirle al Señor Que limpie nuestro corazón Aleluya Y al más te alabo a Jesús Gracias Señor Te alabo Dios Aleluya Supermezclas.com Recomienda Leproso miró a Jesús Mostrando su rostro ante Él Y le dijo Límpiame Un hombre Leproso miró a Jesús Mostrando su rostro ante Él Y le dijo Límpiame Todos Límpiame Hijo de David Límpiame Dígalo Ten misericordia de mí Límpiame Oh, límpiame Hijo de David Límpiame Dígalo hermano Él conoce Él conoce Él conoce tu vida Aleluya Aleluya Límpiame Límpiame Hijo de David Límpiame Hijo de David Límpiame Dígalo hermano Hijo de David Límpiame Hijo de David Límpiame Hijo de David 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 Rije de David 30 Levanta tu voz, el Rey Levanta tu voz, el Rey Tu reina, Señor ¿Cuántos están dispuestos a hacer fiesta al Dios bueno? Ten un grito de júbilo al Dios bueno Estremece tu cuerpo, tu mente y todos tus sentidos No ha sido fácil, sé que caíste Yo también yo lo pude pasar Tus ilusiones y tantos sueños Hoy de repente se pudieron derribar Y es que la gente solo señala Con corazones que no tienen piedad Se les olvida que Jesucristo Tuvo misericordia antes de condenar Y tristemente esta es la realidad De una nación que el mal domina Si no entendemos cuál es nuestro papel No estaremos allá arriba Y tristemente esta es la realidad De una nación que el mal domina Si no entendemos cuál es nuestro papel No estaremos allá arriba Oye el coro dice Dale la mano al caído Al desnudo dale abrigo Al que está frío en tu alimento Y al que está triste Con tu mano arriba Si fue por él Gracias a él Solo por él Y a nadie más Si fue por él Gracias a él Solo por él Y a nadie más Y nunca te olvides De donde Dios Te ha sacado Oye No vaya a ser Que más adelante Caigas por no haberte cuidado Otra vez Y nunca te olvides De donde Dios Te ha sacado No vaya a ser Que más adelante Caigas por no haberte cuidado Atención Atención Preparados todos a presenciar El espectáculo de esta época Algo nunca antes visto Es El verdadero show Les habla el 8456 WPL Valdemano Martínez Y tengo el orgullo de presentarles a El super show de los macro espectáculos A nivel nacional Lo que está de moda en Venezuela Vallenatos Al estilo de Duélale a quien le duela Cuando siento desmayar en mi endad Y el sol se ha ido Los amigos se dispersan Y no están Siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí Y es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte El saber Que soy tu hijo Solo existe un lugar Donde encontrar Aquel motivo Que me hace respirar Jesús Tú eres mi refugio Tú mi paz Si estoy contigo Sobre el mar Puedo andar Si estoy contigo Ya no ha sufrido Los pantalones se miran y temblarán Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad Ya no estarán Si estás conmigo Los que tengan oídos que oigan Y los que tengan ojos que miren Balino Production El expreso de los DJs Y Valdemaro Martínez Presentamos una y otra vez Al ingeniero de los DJs DJ Luis Profesor de profesores Vendrá, vendrá Jesucristo el pronto vendrá Vendrá, vendrá Con su iglesia El pronto vendrá Mañana o tarde De brillo de noche Yo pensé que él vendrá No se sabe la hora No se sabe el momento No se sabe el instante En el cual él vendrá DJ Luis Profesor de profesores Vendrá, vendrá Jesucristo el pronto vendrá Vendrá, vendrá Con su iglesia El pronto vendrá Algunos dormirán Muchos no esperaran Lo que es es que él vendrá Hey Luis Si cumplen las señales Ya la hora se acerca En el cual él vendrá J. Luis Profesor de profesores Lo que vas a escuchar A continuación Te dejará Con la boca abierta Tengo un corazón Que se alimenta De tu sabe y dulce voz Que se aferra A tu aliento A tu amor Que se detiene Si le falta Tu calor Tengo un corazón Que late el ritmo Que me entona Tu canción Que se acelera A saber que aquí estoy Frente a frente De ser un nuevo creador No entiendo Tanto amor Tú me amas De siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo Por amor Tú me amas Diste tu vida Te entregaste Tú por mí Me enamoro Cuando contemplo Aquella obra En la cruz Un derroche De amor El que tuviste Por mí Mierda 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 Lo que vas a escuchar A continuación Te dejará Con la boca abierta Hoy soy enviada Como voz del poderoso Para animarte A que sigas Adelante No te detengas Sigue firme En tu viaje Que te llevo A una nueva dimensión Hoy soy enviada Como hija De un Dios vivo Para que clames En medio Del desierto Vengo en el nombre De Jesús El Nazareno Y te declaro Y te declaro En poder Y autoridad No es contra ti Que el enemigo Está peleando No es contra ti Que Satanás Está atacando Es contra el rey Es contra el rey Poderoso El invencible El león De la tribu De juda Runda Runda Pegaditas Porque contigo Va el gigante Tú vencerás Porque su gloria Va adelante Nadie podrá Hacerte daño En el camino No te rindas Solo avanza Y vencerás Hoy soy enviada Como voz del poderoso No te rindas Solo alaba Y vencerás Si ese aplauso para él Tiene que hacerme Mucho más suerte Sales al mundo A averiguar Encuentras tus amigos Alguien más Tanto la carrera Va a empezar Te olvida De las reglas De papá ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla el 8456 WM Valdemaro Martínez Para decirles Que te has comunicado Con Pensás que nada Irá a pasar A tu meta Quieres llegar Sales corriendo Crees volar Cuidao maestro No caigas mal Salas por la calle Quieres Que te seduce El orgullo Te domina Entres a la disto Ves que alguien Te seduce Una mirada Una palabra Pronto Estos en la cama Una soja de tequila Buenísimo Te busco en todo tiempo Necesito tu poder Anhelo tu presencia Quemando mi ser Tú llegaste a mi vida Y me das la libertad Me llenas de alegría Y me inundas de paz Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme De ti yo quiero más Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo En ti puedo confiar Espíritu Santo Derrama santidad Derrama santidad Gracias por ser bueno Gracias por ser bueno Gracias por amarme Gracias por la cruz Gracias por pagar por mí Gracias por salvarme Gracias por tu compasión Gracias por tu luz Gracias por tu vida Gracias por ver el video 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 Caminando por las calles de Colombia Pude ver la tristeza y el dolor De aquellos que por pobres e indefensos Hoy caminan sin ninguna dirección Pude ver la carita de los niños La maldad le robó la ilusión De vivir en un país diferente Donde se ame la paz y el amor Avancé un poco más y vi a dos hombres Que peleaban por ser el mejor El que más mataba en la calle Ese sería el gran campeón Entonces me paré en una esquina Para gritar mi dolor Y le pregunté a mi Cristo ¿Hasta cuándo viviríamos en terror? ¿Hasta cuándo padre bueno? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que ver? Las muertes, las luchas y las bombas Destruyendo a mi gente sin temer ¿Hasta cuándo lloraremos en silencio? Pues es imposible gritar No podemos decir lo que pensamos Pues la guerra nos robó la libertad Hola amigos Les habla el 8456 WPM Valdemaro Martínez Y tengo el orgullo de presentarles a Conozco un Dios Que cambia nombres Conozco un Dios Que cambia el corazón Mi escondedero Y mi refugio Y mi refugio Me llamaban rencor Y hoy soy amor Al ciego Abraham Le llamó Abraham Con sus discípulos También lo hizo así Al que llamaban Simón Le llamó Pedro Y al que llamaban Jacob Y al que llamaban Jacob Llamó Israel Y tú mi amigo Como te amas Mi buen Jesús Me espera Voy por ti Y si tu nombre Es la mentira El Dios que cambia nombres Te llamará verdad Y si tu nombre Es falsedad Y si tu nombre Es la maldad Tal vez tu nombre Es homicidio El Dios que cambia nombres Te llamará paz El Dios que cambia nombres Miro tu poder Tu inmenso amor Tu fidelidad eterna No encuentro error Quisiera yo ser A quien piensas Y si tu nombre Quisiera ser ángel Para poder cantar Los himnos de gloria Mi rey celestial Quisiera ser rey Para poder traer Tronce, plata y oro Incienso, mirra y poder Tal vez un poeta Para poder cantar Mis mejores estrofas Versos del corazón Quisiera haber sido Un profeta mayor Para anunciar al gran rey Solo soy aquel Que intenta ser Un ciervo fiel En la sencillez Con la capacidad De poder entender Que no es una canción Tampoco el poder Solo un corazón Enamorado Enamorado De ti ¿Cuántos están enamorados de Dios? De tu canto, Señor Quisiera yo ser Quisiera yo ser Quien piensas Quisiera haber sido Un gran tutor Con mis cuadros Buscar tu gran creación Pero soy tu hijo Que te ama, Señor Que escucha tu voz Y tu tierna canción También soy tu amigo Agradecido yo soy No soy tu creación Tu gran inspiración No seré un profeta No seré un pastor No seré el primero Tampoco el gran Señor No seré el cantante No seré el pintor Solo un corazón Enamorado De ti Solo de ti Solo de ti Solo de ti Amén Amén Prepárense Porque van a disfrutar Algo totalmente Nuevo y diferente Les saluda WPM Valdemaro Martínez Desde Miami, Florida Y para mí es un verdadero placer Presentarles De Guayana Y para toda Venezuela DJ José Dado Perdóname Dios mío Te suplico Sabiendo lo que hacía Sabiendo lo que hacía Te fallé Mi rostro oculte de tu presencia Hoy siento la vergüenza de mi ayer Mi mundo desde entonces se ha perdido Te ruego Te ruego que me vuelvas a aceptar Te ruego que me vuelvas a aceptar Recíbeme en tus brazos Te suplico Nunca de tu amor Nunca de tu amor me de soltar Hoy vuelvo otra vez Y me mostro a tus pies Te pido por favor Oye mi canto Sé que perdí la fe Dejé yo de creer Mis días se apagaron Y lloraron Aunque yo me perdí Tu amor me persiguió ¿Qué viste tú en mí para amar? ¿Qué viste tú en mí para amar? Perdón Voy de nuevo Pero en ofensivo DJ José Cuando no hayas donde ir, yo te invito a venir, a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir, y nada puedes hacer, yo te invito a venir, a los pies de Jesús. A buscar el perdón, a vivir, a cantar, a cantar el Señor, a ser hijo de Dios. Yo quiero mirar cuánto ama a Cristo de corazón, yo voy a ver si eso es verdad. El que ama a Cristo de corazón, yo quiero que grite por un minuto sin parar. El que ama a Cristo de corazón, yo voy a ver si eso es verdad. El que ama a Cristo de corazón, yo voy a ver si eso es verdad. El que ama a Cristo de corazón, yo voy a ver si eso es verdad. Yo quiero que grite por un minuto sin parar. Dice, dice, dice Y un erz aquí no representa a Cristo Y un erz aquí no representa Y un erz aquí no representa a Cristo Si tú no lo gritas, vamos a un pismo Y un erz aquí no representa a Cristo Y un erz aquí no representa a Cristo Y un erz aquí no representa a Cristo ¿Vantamos todo aquí? Con atención, que llegó la bendición Pon atención y escucha lo que traje, es mucho más que un simple mensaje Pon atención, que llegó la bendición Pon atención y escucha lo que traje, es algo más que un simple mensaje Si él está conmigo, ¿quién puede conmigo? No existe nadie que pueda conmigo Yo por eso mi enemigo, yo no tengo que temer Algo que viene contra mí, tengo que todo el jefe Porque si él está conmigo, no existe nadie que pueda conmigo Yo por eso mi enemigo, yo no tengo que temer Algo que viene contra mí, tengo que tener Y si yo voy a hacer mi mano, se encuentra un victorioso Tu mano se encuentra un victorioso Y levanta la mano, se encuentra un victorioso ¡Un hijo de Juvino! Así es, pica, corre, pica, corre, pica, corre y salta Brica, corre, pica, corre, pica, corre y salta Brica, corre, pica, corre, pica, corre y salta Brica, corre, pica, corre, pica, corre y salta Vamos con los caminos, tú, el chile, el chile, el chile El chile, el chile, el chile, el chile, el cuerpo, el palo se lo contiene La mano, la espíritu, su mano, la contiene Este plato más profundo, un plato más que llene Tú tienes, quien te diga y no huele, quien te pare Solo tú, la que su presencia es el cultivo Él es quien parece la gloria en los alcares Y grande, la vida te va a ganar conmigo Brica, corre, pica, corre, pica, corre y salta 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 Ya que tengo las puertas para activar Yo quiero que todo el mundo comience a cantar Levanten la mano los que son cristianos Los que están atrás, que me levanten la mano Que lo que ya pasa es que todo el mundo activando Hay que no olvidar escrito, improvisando Levanten la mano, lo que pasa Levanten esa mano Brica, brica, pica, 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 pica Aquí no viste, 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 aquí no viste Aquí no viste, aquí no viste Quiere José Bilbe City, el futuro de este género Será hasta una nueva oportunidad Esperando que nuestro espectáculo haya sido del agrado de todos Dios los bendiga y ya saben Pórtense bien y leen no a las drogas Adiós Se ve Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia de mi vida Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Y es tu presencia de mi vida Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia de mi vida Y es tu presencia que me hace vivir Y es tu presencia de mi alma Y es tu presencia de mi alma Declaro con mi boca Como dice tu palabra, Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí, Señor Estás conmigo, con mi familia Vamos, cántalo, y declaralo Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y yo, yo, mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto, Señor Tú estás Yo sé que estás en mí Y yo sé que estás en mí Y yo sé que estás en mí